Para hacer bacteria fototrópica necesitamos un galón de agua de mar. Bacterias fototrópicas. Un galón de agua de mar. Tres huevos licuados con tres cascas. Eso se echa al recipiente, tiene que ser transparente y se pone el sodio. En zona caliente a los 15 ya está para aplicar. En zona fría, duromés. Ellos se ponen un color como rosado, como este color de la camisa del hombro. Cuando ya está ahí, ya está para aplicar. Eso, un galón para 200 litros. Tiene que estar al sol. Son bacterias fototrópicas. Tienen que estar al sol. No pueden estar. Ahora, por ejemplo, los ganaderos allá, ellos hacen barriles de 1000 litros. Y los tienen al sol. Eso es uno de los que más trabajan ellos. La bacteria fototrópica. ¿Y para qué? Ayer hablábamos anterior de las bacterias fototrópicas. ¿Qué es lo que hacen? Estructuras. ¿Qué más? Descontamina el suelo. Descontamina el suelo. ¿Qué más? Hacen disponibilidad en los minerales. Y es muy barato. Agua de mar y tres huevos. No sirve el agua de termal. Aguas estancadas. Si no tienen agua, aguas estancadas. ¿Han visto las aguas estancadas? Sí, señor. ¿De laguna? No. Por ejemplo, hay nacimiento de agua salada. A cifre. Cifre está la leche ahí. Cuántas veces. El agua estancada... ¿La han visto? ¿La conocen? Sí. Tiene mucha salada. Es verde. Claro. Tiene mucha salada. Claro. Forma colores, ¿no? Sí. Ajá. Entonces un galón de esos, los tres huevos y los pongo al sol. Solamente agua de mar o aguas estancadas. ¿Estamos? Es muy fácil de hacerlo, muy barato. ¿Cuántos días? 15 días. 15 días. Mínimo 15 días. Zona caliente. Zona caliente. Zona fría. Un mes. Un mes. Y ahí puede durar lo que quiera mientras que esté al sol. Bien, si no se le puso el color, como esta camisa, se puede poner verde. O a veces se ponen blancos. No quiere decir que está malo, porque el olor es fuerte. Es muy fuerte. No quiere decir que está malo. Es porque hay una cantidad diversa de parterías. Otro. ¿Entienden? Se aplica. Es un galón en 200 litros. Se aplica. Y yo ese galón lo puedo reproducir. Claro. Usted puede reproducir. De ahí puede sacar para reproducir. No hay que ir al mar. ¿Entienden? No hay necesidad de estar viendo. Para ir al mar. Para ir al mar. Para ir lejos. ¿Ese se puede aplicar semanal? Semanal. En brutales, como el trabajo en brutales en Costa Rica es mensual, será así mensual. ¿Follaje o al suelo? Follaje y al suelo, como quieras. No hay problema. Incluso, él va formando un color en el suelo diferente. Se va poniendo de acuerdo a las bacterias patotróficas. Así empieza a formar un suelo. Otra. Si yo quiero preparar un área para... Lo ideal es aplicar el suelo. Todo lo que hemos visto. 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 Recuerden que el secreto son la microbiología. Yo les estoy dando tres fuentes de microorganismos. Bacteria fototrófica, los CMM y los lactobacinos. Los tres se pueden mezclar. Los tres yo los puedo mezclar. Bien, lo ven difícil. Todo lo que hemos... Lo ven difícil. Perdón, ¿cuánto es que dura la mezcla pura? ¿Cuánto se puede tener la mezcla pura? Al sol lo que quiera. Ah, ok. No tiene vencimiento. Tiene que estar al sol. Anaroy. Bien cerrado. Ah. Tiene que ser transparente. Tiene que ser transparente el frasco, ¿no? Y los envases de mil... Como quieran. Los hemos hecho en los timbos estos como los que servimos la aguapanela con limón. Pero transparentes. Hay unos que son azules y otros que son muy transparentes. ¿A los del agua? Sí, a los del agua. Los hemos reproducido. Ah, bien. Los ganaderos trabajan mucho con esto allá. Todos los ganaderos. Los pastos son de lujo. ¿Lo venden bien si la saco? No.